Música Tengo el corazón herido, tu desprecio me ha dolido Y es por falta de tu amor, alegrarme tu calor El amor que por ti yo siento, es como un sentimiento Que no puedo olvidar, te llevo en mi pensamiento De todo el sufrimiento que no puedo evitar De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz Música Y viene la guitarra Tengo el corazón herido, tu desprecio me ha dado Tengo el corazón herido, tu desprecio me ha dolido Y es por falta de tu amor, alegrarme tu calor El amor que por ti yo siento, es como un sentimiento Que no puedo olvidar Te llevo en mi pensamiento, de todo el sufrimiento que no puedo evitar De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz Música 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 Música